No podemos permitir que el remis invada sobre la ordenanza del taxi. Son dos ordenanzas distintas y nosotros estamos viendo que muchos remises utilizan paradas, paradas de colectivos frente a San Martín y 25 de mayo. Siempre hay parados ahí algunos remises frente al bingo. Es decir, nosotros hemos detectado que hay muchos remises que paran en la vía pública y eso no está permitido. En la ciudad de Paraná hay 1.100 remises habilitados. Nosotros tenemos cierto poder de policía sobre esos remises habilitados. Lo que nosotros le pedimos a la gente es que donde detecte que hay un remis mal estacionado, haciendo uso indebido del estacionamiento, usando paradas que no corresponden, estacionando en paradas de colectivo, estacionando en rampas para discapacitado, estacionado en sendas peatonales, con una sola foto que la mande por WhatsApp. Entonces nosotros tenemos identificado al remis, lo tenemos en nuestra base de datos, tenemos los datos del remis, entonces vendremos y vendremos a infraccionar a ese remis. Es decir, la idea de este secretario es ir hacia una tolerancia cero. Es decir, nosotros no podemos seguir con el tránsito que tenemos. Gracias. 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 Gracias.